Continuaremos con nuestra presentación. Vamos a incorporar una nueva diapositiva. Aquí deberemos armar el cuadro que nos indicó la seño. En primer lugar vamos a ir al menú Insertar, vamos a elegir Tabla y recordemos que teníamos que seleccionar cuántas columnas, que eran las líneas verticales, y cuántas filas, que son los renglones. En nuestra tabla vamos a tener tres columnas, voy a colocar tres filas. Vemos en pantalla nuestro cuadro, recordemos que estas verticales son las columnas y que estas horizontales son las filas. Vamos a completar con la información indicada. Una vez que completamos los títulos, recordemos que podemos mover la tabla y agrandarla de ser necesario. Los títulos siempre deben estar centrados, no con la barra espaciadora. Seleccionamos los tres títulos y recordemos que tenemos el botón para alinear, botoncito de centrar. Con eso cada título quedará en el centro. Ahora vamos a escribir en esta columna cuáles fueron las preguntas. Yo voy a realizar solamente dos. Una vez que tengo las preguntas, vamos a completar el resto de la tabla con la información. Recordemos como antes que podemos centrar los datos en las celdas. Cada uno de estos casilleros se llaman celdas. Así vamos a armar nuestra tabla. En este ejemplo yo armé una tabla solamente con tres filas. ¿Qué pasa si necesito más filas o renglones? Vamos a hacer clic con el botoncito derecho y fíjense que en el menú aparece que inserta una fila encima o debajo. Yo dejé el cursor aquí, o sea que inserto una fila por encima de materiales o por debajo de materiales. En este ejemplo voy a hacer una debajo de materiales. Con esto ya tendríamos agregado una nueva fila en la tabla. Voy a agregar una fila por encima de los títulos. Aquí voy a colocar el título termómetros. Y me gustaría que este título se encuentre en el medio de estas dos columnas. Entonces vamos a seleccionar las dos celdas, vamos a hacer clic con el botoncito derecho y vamos a encontrar aquí en el menú una opción que dice combinar celdas. Esto va a hacer que las dos celdas se unan en una grande. Y de esta manera nos queda el título encima de estas dos. Lo mismo podríamos hacer en esta de preguntas. Podemos seleccionar las dos, botoncito derecho, combinar celdas.